Adaptarse a las necesidades de las empresas para revitalizar la ciudad es la apuesta en la que insisten desde hace años en Miranda de Ebro. La última acción ha consistido en un encuentro empresarial al que han acudido más de 500 empresarios procedentes de diversas comunidades autónomas y de países como Francia, Portugal o India. Además de su ubicación estratégica, Miranda está conectada por carretera y por tren con los principales puertos de la península. El Ayuntamiento está ofreciendo suelo industrial en condiciones muy competitivas, además de un modelo de fiscalidad también bonificada.